Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos, ustedes han cumplido y yo les voy a cumplir Toda esa gente de la cueva, todos esos aldeanos Esa gente que le gusta la música de Aldo el Aldeano y del B Que me están pidiendo una música de ellos dos hace tiempo Publiqué en mi panel, bueno, donde uno puso la foto acá en YouTube En la comunidad, en mi comunidad Y ahí yo pedí mil likes y ustedes dieron mil ochocientos likes Increíble, señores, donde trasciende, donde trasciende esta gente Y de verdad el apoyo que ustedes tienen Yo les voy a pedir un favor a todos ustedes que exploten este video con likes Y que si ustedes pueden, lleguemos a mil likes en este video Igual como lo hicieron en la comunidad Este tema es para ustedes, esta video reacción que vamos a hacer para ustedes Que me la han pedido muchísimo Es un tema de Aldo y el B de cuando estaban juntos También, señores, les voy a dejar mi Instagram Lo tengo por ahí debajo Síganme por allí porque yo vivo subiendo historias y cosas Y también pueden tener una conexión más directa conmigo, chicos Así que vamos a ver, señores, vamos allá, vamos a ver qué es lo que es Y vamos de una vez a ese tema que ustedes me han pedido hace tiempo El tema está subido en un canal de otra persona porque es bastante viejo Se llama La Naranja se picó Vamos a ver qué es lo que es Y mírenlo por acá, lo tengo aquí Aquí lo que es un mensaje como de presidente Vamos a ver, espera que pase el mensaje, el anuncio Y vamos a ver qué es lo que es, gente Vamos a ver qué es lo que es Y vamos allá A ver qué es lo que, señores Vamos a ver Esto se dedicamos a los que nos han herido Tronchar nuestros sueños Porque para llevar una canción de un corazón a otro No hace falta una carta de invitación Ni un permiso de salida Solamente una razón Los aldeanos 2009, 6 de abril 5 minutos Vamos a ver qué es lo que Yo creo que voy a flipar con esto Esto es viejo, loco Cuando No aguanto una mentira más Esta es mi posición, yo Hablo, estaba joven, loco El B.I.O Venezuela, 2007 México, 2008 Victoria frustrada Por la dictadura de Pinocho Que empacha con la idea de sociedad justa y socialista Pero amortarse al pueblo Y viola los derechos del artista No va a hacerme de la vista gorda con la realidad Que me censuren y repriman Voy a seguir diciendo la verdad Pueden negarme 400 viajes Que más su final llegará La gente está viendo su maricón Diablo, loco Mira cómo se me ericen los pelos Señores, esta gente Le tira de directa al gobierno, loco Hablando de libertad Esencia a punto Pero cabrón Viendo tu televisión No se conoce el mundo No cunde un régimen autócrata Sin salida Que te dice Qué tienes que decir Y qué hacer con tu vida De herida cada vez más crece Batalla de los gallos Ya he ganado Y me han frustrado La final dos veces ¿Será que me temen Entonces esos me que trece O será que No dediqué mi triunfo Al comandante Diablo, le han frustrado La batalla de los gallos Dos veces, loco Este pana Le está tirando Directamente a la dictadura Bro Diablo, duro, duro Que un maricón en un sillón Juegue en ping-pong Con tu futuro, bro Ay 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 Diablo, diablo Diablo, diablo Pero este hombre... Señores, yo siempre digo que es increíble que Aldo y el B lograron salir de Cuba porque esta gente le tiraba al gobierno directamente, brother. Eso es otro asunto, pero lo quería tocar. Represento a Cuba, no es quinquina personal. Existen dos realidades, la suya y la mía. Y por desgracia para ustedes me tocó la más codía. Que quería que me callara y me arrastrara por el piso. Que creyera en reflexiones, que sabe Dios quién la quiso. Quiero ver el mundo y regresar, pero siempre conspiran. Parece que de lejos se ven mejor sus mentiras. Mira, tonta política, ¿quién agudiza el drama? Pues quita lo que no da, que con esfuerzo otro se gana. Diablo, quita lo que no da y que con esfuerzo otro se gana. Muy duro. Prefieren morir por el sueño americano que vivir la pesadilla cubana. Profana, qué respeto de tu gente en mano. En cuestión de prioridad, el último puesto ocupamos. Por eso pasa lo que pasa. Por eso estamos como estamos. Quiero saber para ti qué significa derecho a fumar. Yo voy a seguir diciendo lo que vivo en cada canción. Y sí, ¿por qué no? Que viva la revolución. Para que insoportable esta situación. En conclusión. Son unos cingados y este país es una prisión. Ustedes lo que me tienen es tremendo miedo. Demasiado duro la intervención del B. Muy duro, bro. Muy duro. Y así como pateando la puerta, saliendo de la cárcel. Señores, that's fucking amazing. Loco, muy great, bro. Wow. La voz de Ardo, loco. La voz de Ardo joven. Esto fue en 2009. Estamos en 2024. Ustedes saben, señores, el simbolismo que tiene esto. Se lo voy a decir de ahí a ahí porque yo le llegué. Señores, ellos están en una jaula y ellos son gallos de pelea. Y están ahí en la jaula. Pero que ellos son gallos de pelea y están peleando desde adentro de la jaula que es Cuba y la dictadura, loco. Dígame si sí o si no, si ese no es el significado. Mírenlo ahí. Todo esto tiene un simbolismo. Ellos metidos ahí en la prisión que viene siendo la jaula de los gallos. Pero ellos son unos gallos parados que pelean, que pelean y que van a seguir peleando por la dictadura. Vamos allá. Rompelo, desciframos el tema. ¡Aguaya, Cuba! ¡Sere, qué bola! Sí, 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 con gusto y pa' nada. Aunque no nos ven las caras en la aldea, sabemos quiénes son. Tú lo sabes. ¡Oh, qué duro le quedó ese pedazo ahí! ¡Máganos! Ustedes no son hermanos en él. ¡Máganos! ¡Yo! ¡Locasteanos! ¡Yo! ¡Oh! Muy duro, loco. Me da ganas de rapear a mí, loco, cuando yo oigo a esta gente, loco. Dios mío, para arriba, para abajo, te voy a montar la pura. No cantamos ni sonamos con trompeta ni tuba. Un saludo para mis hermanos que viven allá. Y se lo digo de una vez por todas, mi gente, Free Cuba. Muy duro, loco. Muy duro, señores. Estuvo excelente. Creo que este video se merece mil likes. Creo que este video se merece mil likes. Compártalo, denle like, coméntenlo y dígame si le gustó. Vamos a suscribirnos a este canal de este pana que lo subió. Tiene 176 mil visitas. Un saludo muy especial para toda la gente que me ve desde Cuba, señores. De verdad que sí. Se lo agradezco infinitamente siempre que ustedes están activos. Viendo aquí el contenido que yo subo aquí a este canal. Los amo, los quiero mucho. Un saludo muy especial y nos vemos por allá. Vamos allá, rompenla.